Hola, papis y mamis y niñas. Soy la profesora Marta. Ustedes me conocen, ¿verdad? El otro día no se ha hecho clases. Entonces, ahora nuevamente por este medio me presento a realizar otra clase. Yo sé que a ustedes me va a gustar. Pero cuando estoy viniendo a mi carro, me regalaron este todo. Entonces, niños, digo, a ver, Javier, quiero que avivinemos esto. ¿Qué crees que habrá dentro? Bien, hay un carro. Muy bien. A ver, Javier, ¿qué crees que habrá dentro de este todo? Bien, papis. A ver, este, dime, ¿qué crees que hay? ¿Quién adivina de quién crees que hay en este todo? Dibujos. Muy bien. Tres niños han dicho que hay. Uno me dijo carro, el otro papel y el otro dibujo. Muy bien. Entonces, el día de hoy que vamos a trabajar es saber cómo se transmite el coronavirus. ¿Ustedes saben, niños, cómo se transmite el coronavirus? Bien, bien, respondí. Ahora voy a sacar el contenido de este todo, ¿vale? Como mis amigos me han dicho, uno que hay carro, el otro me ha dicho que hay dibujo y el otro me ha dicho que hay papel. Bien, hay papel. Hay carro, no hay, pero sí hay dibujo. Muy bien, lo que tengo acá es dibujo. ¿Ves? Entonces, adivinó. Aplauso para mi amigo que adivinó. Muy bien. Ahora vamos a ver, en el dibujo, ¿qué es lo que me dice? Bien, bien, un niño que está estornudando, me dijo Paolo. Bien, Paolo, este niño me dijo que está estornudando. Y está estornudando. Entonces, voy a colocar acá a este niño que está estornudando. Y estornudar, al estornudar se transmitirá, ¿vieron? Sí, bien, Lucila, muy bien. Ahora acá tengo otro dibujo. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Quién nos da en este dibujo? ¿Qué es lo que ven en este dibujo? Muy bien, Lucila. Dice que el virus, al poseer, está agotando. Que el virus está cerca a su cabeza, está cerca a su pantano y está cerca a sus zapatos. Entonces, este niño está con síntomas de coronavirus. Muy bien, muy bien, también voy a pegar para ver si al poseer se transmite el coronavirus. Bien, ¿cuánto hacen? Uno, dos, muy bien. Acá está estornudando. ¿Qué está haciendo acá? Estornudando, muy bien. Acá está tosiendo. Son dos maneras de transmitir. Acá tengo otro dibujo. ¿Qué está pasando aquí? A ver, dime, Javier. Muy bien. Está tosiendo, pero no está cubierto su boca, me ha dicho Javier. Entonces, al no cubrir la boca, ¿qué es lo que está pasando? ¿Con qué se está tapando? Se está tapando. Muy bien, Javier. Está cubriendo su boca solo con su mano y está pasando todos los microbios a su mano. Vamos a pegar también este dibujo. Entonces, tenemos tres maneras de transmitir el coronavirus. Y al tapar su boca, este niño está contaminando a su amiguita. ¿Y cómo estará sumado de mi amigo que está tapando su boca al poseer? Puedes decirme, Paolo, bien, Paolo, está lleno de virus. Entonces, esta manito está con virus, está contaminada. ¿Tenemos cuántos dibujos? Uno, dos, dime tres, cuatro dibujos. Cuatro maneras de transmitir el coronavirus. Bien. Entonces, alcan con estas manos al tocar el piso. Al caminar. ¿Qué estamos? ¿Qué estará pasando? Por todos los lugares donde ha ido el niño y donde ha tocado con su mano, está esparciendo virus. ¿Y qué es lo que está pasando en este virus? Está contaminando todo el ambiente. Muy bien, todo el ambiente. Y la niñita también ya se va a enjumar porque él está transmitiendo el virus. Entonces, si toca mi niño la pared, estará lleno de virus. Y si toca la fuerza, también lo está contaminando. Y todo lo que el niño tocara o se acercara, está contaminado. Entonces, el niño, hemos conocido lo que transmite al estornudar, al toser, al no cubrirse y al taparse su nariz con sus manos. Cuatro formas de transmitir y eso ha sido todo por ahora. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!